Ahora en el ACOPLE RADIO, ENTREVISTA CENTRAL En el sur de Buenos Aires, hace más de 10 años que vienen tocando Tienen un demo, 4 discos de estudios y un disco en directo Se llaman La Berizo, hacen rock and roll y de un tiempo a esta parte Cada vez son más los que los van a ver Estamos en comunicación con Rolo Vos de La Berizo, hola Rolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, loco, ¿cómo estás? Bien, todo bien, recién llegado del ensayo Recién llegado del ensayo, y bueno, entonces vamos a comenzar por ahí ¿Qué tal el ensayo? ¿Qué se está tramando ahí? Bien, no, no, lo que pasa es que estamos ensayando como un poquito más quizás Porque se viene, ahora, el viernes nos vamos a Vía Blanca Y a Tandil el sábado y el próximo viernes tenemos el show grande acá en San Martín Bursal En el microestadio En el microestadio, sí No es poca cosa, ¿ya tocaron en lugares amplios igual en el microestadio? Sí, sí, el último que hicimos fue el microestadio de Lanús Que es un lugar hermoso Y bueno, lo que pasa es que hay pocos lugares como para hacer Entonces, bueno, es como que están todos en zona sur Vamos a ver si la próxima vamos a hacer algo en Capital Claro, tocan mucho afuera de Capital Son una banda bastante federal, ¿no? Sí, sí, estamos tocando por todo el lado La verdad que sí En Capital por ahí hacemos dos veces o tres al año Y después hacemos todos los circuitos Zona Oeste, Zona Sur, vamos mucho por las provincias La verdad que se está tocando mucho Y hay buena recepción Sí, re bien Este fin de semana, el otro que pasó Estuvimos en Santa Fe Rosario y nos fue re bien La verdad que Rosario estaba, que explotaba Y Santa Fe estuvo muy lindo Claro, yo me los crucé en el 2004 en Cemento Cuando tocaron con Cielo Raso No sé si te acordás Ah, mirá, linda fecha esa Linda fecha Estaban ustedes 31 de julio creo que fue Sí, estaban ustedes, La Chingada Sí, me acuerdo de eso Tocaba el mismo día Callejeros en Obras Exacto Y me llamó la atención la cantidad de gente Y los vi hace un año, dos años Esto lo sabrás vos en el auditorio Ahí en Parque Centenario No sé si estaban tocando con La Cobacha Ah, sí, hace dos o tres años Y también me llamó la atención la cantidad de gente Porque no son una banda del mainstream, llamémosle Se mueven mucho con el boca a boca La verdad que hasta ahora somos el boca a boca Porque no aparecemos por muchos lados Claro, ¿y de quién emularon esa idea del boca a boca? No, eso es a la fuerza Porque no se quieren pasar las radios Entonces lo único que queda es que la gente vaya convocando más gente No, bueno, porque viste puede ser una postura La de ser independiente o bueno No, ninguna banda tiene esa postura de ser independiente Y no querer sonar en ningún lado Y no, eso es todo mentira Pero la verdad que no somos de ir a las radios para que nos pasen Pero creo que eso se tiene que dar por decantación en todas las bandas Sí, por ahí, Rolo, ¿cómo estás? Caro, te saluda Por ahí es algo que decanta cuando ya se llegó hacia algún lugar Que dice, bueno, ahora nos hacemos independientes y vamos con el boca a boca Claro, eso va todo por decantación, viste Ahora, ustedes también se autoproducen ¿Cómo hacen ese laburo? ¿Cómo se llevan con todo eso? Y nos gusta La verdad que nos gusta hacer las cosas nosotros Porque decimos que Las veces que lo dimos a otra gente nos salió bien Entonces tratamos de estar nosotros en toda la producción y todas esas cosas Es algo complicado, sufrí bastante, pero bueno Se transpira más Sí, se transpira un montón Porque tenés que estar en todo Absolutamente en todo Tenés que estar Hacer las entradas, repartirlas Controlar la venta Alquiler escenario, sonido, luces 60 personas de seguridad Es un montón La verdad que es un montón Claro Y decime, Ruelo ¿Qué tiene Atrapando Sueños que no tiene? Bueno, los discos anteriores Descartando Miseria, Solo Canciones, Culpable y El Demo Yo creo que cada disco es distinto Quizá por el momento de la composición nada más Pero quizás Atrapando Sueños tiene un poco más de rock Que no significa que esté mejor que los demás Se vio así el disco Ahora estamos preparando nuestro quinto disco Que por ahí es una mezcla del cuarto y del tercer y del cuarto O sea, hay muchas canciones Y hay algunos rock and roll O sea, eso depende La verdad que no decimos Vamos a hacer un disco más rockero que otro O más cancionero Depende de la composición Y los temas que más nos gustan quedan Y son una banda que labura al día Digamos, vamos a sacar un disco Empezamos a componer O a lo largo de todos estos años Van dejando temas fuera de discos Los que quedan fuera del disco No se vuelven a grabar eso Nunca lo hicimos O sea, después de que se grabó Atrapando Sueños Bueno, al mes A los dos meses O a los seis meses Empiezan a caer los temas solos Y empiezan a caer a uno, dos, tres Hasta que se van sumando Y no te das cuenta Y ya tenés el disco Bien, buenísimo Escuchame La pregunta acá Es más que nada Que esperan de acá en más Porque crecieron mucho durante estos Que son varios años No sé si se tocan desde el 98 O más llegado de acá Hubo cambios en la formación Y desde el 98 hasta el 2003 Sí Sí Sí, hubo cambios en todos lados Vos estuviste siempre Claro, sí Yo fui el que armó la banda Y en el 2000 empezaron a caer Por él Me acuerdo que cayó Pablito En el 2001 el baterista Van Dolfi Y después Emiliano Y por último Ezequiel Y bajista Bien ¿Y cómo los toma este crecimiento? Porque la verdad que es llamativo O sea, yo cada vez que los veo Dos, tres veces Siempre Siempre es un poquito más de gente Que a las bandas Que nacieron quizás en los 90 Cro-Magnon Achuró Por así decir A post-Cro-Magnon No hay muchas bandas Que o dejaron de tocar O se vieron mermadas En la cantidad de gente O sea, la verdad que no vimos El crecimiento tan de golpe Porque siempre lo vimos De a poco Muy a poco Muy a poco Entonces Somos una banda fría En ese sentido ¿Viste? Pero nosotros Lo que te puedo decir Es que laburamos muchísimo O sea Me acuerdo que Digamos siempre A San Bernardo A tocar En enero Y después de Cro-Magnon Era complicadísimo Y aterración En el 2005 No sé si tuvieron alguna fecha Pero Muy poco Fue un año bastante muerto Y lo que pasa Que bueno Nosotros fuimos a San Bernardo Y no te daban la luz O sea No te daban nada Los paradores Porque no se la querían jugar Y nosotros O sea Enfrente estaba Me acuerdo Un panchero Le pusimos una trifásica Hacemos un electricista Cruzamos los cables Bien Porque la teníamos que cruzar Y Hasta llegar a la playa Y tocamos O sea Hemos laburado Y nos hemos jugado bastante Porque Vino la policía Tuvo una secuencia Pero Lo que sí está En el crecimiento Es el sacrificio Que la banda viene poniendo ¿Y siguen tocando Los veranos En San Bernardo? No, ya hace dos años Que no Hay un momento En el que Bueno, ya está El sacrificio ya está hecho Vamos a Vamos a ¿Cómo se llama? El sacrificio en otro lado O sea Vamos a laburar por otro lado Sí, sobre todo O si no puede ser una banda Que esté tocando Treinta años en la playa O sea Ya está O pasó algo O ya no pasó nada Y ya está ¿Y la postura En cuanto a A tocar en En festivales? ¿Tienen postura O simplemente No No los llaman Lo necesario? No nos llaman A festivales Pero No nos gusta mucho Tampoco Ahí va No, por lo digo No nos gusta mucho Los festivales O sea Por ejemplo De la única manera Que me llaman A un festival No sé Pongámosle un nombre Cosquín ponele Dale Vamos a ver Cosquín Si me llaman Para ir a Cosquín Y tengo que tocar A las 5 de la tarde No voy O sea No va La banda no va O sea Para que te forreen No vamos ¿Entendés? A veces ¿Fueron invitados A Cosquín A tocar a las 5? Claro Cuando empezaste Si yo toco a las 4 No toco a las 3 Toco antes de que abran ¿Viste? Pero porque es la necesidad De ir y mostrarse Bueno Nosotros llegamos a un punto Que Gracias a Dios Estamos llegando a mucha gente Y ya no tenemos La necesidad de tocar A las 5 de la tarde Para 500 personas En un predio Que entran 30 mil Entonces Me parece que las bandas Igualmente Las bandas Se tienen que hacer Respetar un poco más Que no pongan Tantas bandas Y que toquen En el horario Que la gente los vea Claro Y en el Bueno Fuera de Capital Federal Está un poco Más sencillo para tocar ¿En los festivales? No, no Fuera de festivales Digo Y Si Hay lugares para tocar No son muchos Pero por lo menos Ya te armás el circuito Y ya sabés Donde más o menos Vas a tocar todo el año Después van apareciendo Lugares nuevos o no O muchos lugares En el interior Que te van llamando Y Y bueno Nada Tantas de seguir creciendo Para ver si podés buscar Algún lugar más grande Por ahora estamos En una postura de lugares Para 3.000 3.500 4.000 personas Claro Ya tocaron en Bursaco O sea Vienen tocando No, no, no La primera vez La primera vez Ya la primera vez Bien Ya fueron a reconocer El lugar Yo no fui Los chicos Si fueron Yo no fui Pero No, no Confío En la gente Que lo está haciendo Que se yo Si Ir y tocar No, porque cada vez Llevan más gente Eso es una Es una realidad Hiper palpable Cualquier persona Que los haya visto Cuando tocaban De teloneros De un montón De otras bandas Abajo de bandas Que ya no existe más Por supuesto Si, si, si Me acuerdo Que se yo No se En sexto sentido Creo que ya Me tocaban Porque le viste Sexto sentido Si, creo que no Hemos tocado Soporte eso Cuando ellos Cuando ellos Llevan 200 Imagínate nosotros No llevamos nada 30 Y ahora toca Zumbadores Como soporte de ustedes Y Zumbadores En una época Que llevaba mucha gente Hasta que No se que paso De repente Dejaron tocar Si, no se que paso Pero de repente Los vi ahí Como teloneros De ustedes Y primero Me sorprendió Que volvieran Y después Bueno Teloneros Buena onda Si, en realidad Se los invito A buena onda A ellos Y a Manto Y a Viejo Rastrero Viejo Rastrero También toca A nosotros Nos gusta mucho Tocar solos La verdad es esa Como Los Redondos Nos gusta mucho Tocar solos Esta vez porque En realidad Es una fecha Que cumple Un aniversario Peteco Que es un lugar Que nos trató Muy bien siempre Entonces Vamos a hacer una fecha Pero si nosotros O sea Si fuese Que la hacemos nosotros Como Lanú Tocamos solos O sea La verdad es esa Nos gusta tocar solos ¿Por algún motivo? Sí Porque me parece Que es mucho más lindo O sea Si no ya es un festival Después Este Viste Los pelotudos Que dicen Sí la llenaba Pero tocaron Tres bandas más O sea Esas pelotudeces Que hablan Los músicos Más que la gente Es más que nada Por el que dirán No No es por el que dirán Es porque Si loco La bancamos solos Y listo Ya está No es por el que dirán Porque Viste Tenés que armar Un set adelante No es tan fácil Igual Viste Pero Está buenísimo Tocar solos Porque la gente Está tranquila ¿Me entendés? Y está esperando La banda Y Si a veces Te meten Dos o tres bandas Abajo Y pobrecito La primera La ponen cuando abren Y si loco No la ve nadie Y tampoco nos gusta Eso O quizás Armar algo Como en su momento Armó la renga Cuando tocó En Vélez Un huracán Ahora no recuerdo Que tocaron Cinco o seis bandas Cada vez Si me acuerdo Si me acuerdo Que bueno Ahí la renga Le estaba dando Como un espacio También Si fue tipo festival Lo de microstorio Se hizo así Siempre metemos Dos o tres bandas Porque sabemos Que la gente Entra rápido Y ya la última banda Está tomando Con toda la gente La primera Con bastante también Viste Nos invitamos bandas Porque sabemos Que se muestra Pero bueno Que se yo Es raro Viste Vos sabés que Mirá En Santa Fe Estuvimos Y estaba complicado Porque había una banda Invitada Que la invitó el lugar Nosotros ni la conocíamos Era complicado Para Tenían que armar adelante Entonces nosotros Buena onda Dijimos Chicos Toquen Con todo lo nuestro Está todo bien Que se yo Y vos sabés que Cuando estaba por terminar De tocar Nos barrió O sea El tipo dijo Ah Voy a dejar a la banda Que está apurada La verdad que yo Y eso Es que Molo ¿Con qué onda? Le hicimos tocar Con todas nuestras cosas ¿Me entendés? Claro Entonces Tratamos de que Las bandas que vayan a tocar Que sean Sabemos quiénes son Claro Que sean amigos Sí Sí Por ahí no amigos Pero ya los conocés Sabés quiénes son O sea Porque si no También Les prestás todo ¿Viste? Y después Como lo pasó en Santa Fe Pero acá en Buenos Aires No Como que ya las conocemos ¿Viste? Y la verdad que La banda son agradecidas Los tratamos bien Que no les falte bebida ¿Viste? Si hay comida para nosotros Que haya comida para ellos Claro Compartir todas esas cosas Bueno Y se viene el recital En Bursaco Vendémelo Para los que lo siguen Los van a ir a ver Porque ya vi Entré en el Facebook Ustedes Se está moviendo bastante Pero Para aquellos que todavía No los escucharon O los escucharon Hace 10 años Y ahora todo cambió Y la fecha de Bursaco Lo que te puedo decir Es que va a haber Una mejor puesta de escena Va a haber más luces Va a haber pantallas Va a haber varias cosas Que no hubo nunca Y vamos a hacer Una lista de temas De algunos temas Que hace Por lo menos Dos o tres años Que no tocamos Así que va a ser Un show medio distinto O sea No tan habitual Tanto con la puesta de escena Como la lista de temas Así que va a estar bueno Bueno Buenísimo Más para Los fanáticos Lo van a pasar joya Lo van a pasar bien Sí Bueno Esa es la idea Buenísimo Roló Bueno Allí estaremos entonces ¿No? Dale Buenísimo Están todos invitados Roló Muchas gracias Chao Un abrazo